Bueno, este es un acto que repetimos hace muchos años, que es el encuentro con toda la familia nacionalista en Fuerteventura, aprovechando que se acercan las Navidades, y bueno, también es una oportunidad para hacer balance con la militancia, recibir las demandas, las quejas, las aportaciones que siempre nos hacen, pero de una forma importante para compartir energía, hacer músculo, seguir trabajando como equipo y como familia nacionalista, y en este año lo que queremos de forma especial con este evento es darles gracias. Queremos dar gracias porque, bueno, gracias a nuestra militancia superamos un valle político importante cuando todas aquellas fuerzas políticas se unieron para hallar a Coalición Canaria, cuando aún ganando las elecciones nos desplazaron de las instituciones, lo que nos ha devuelto esa responsabilidad hoy es nuestra militancia, es nuestra gente que está en la calle, que lleva el mensaje, que aporta las quejas de los vecinos, que intentamos dar respuesta en las instituciones, y bueno, pues hoy gracias a esa militancia podemos decir que hemos recuperado la confianza en la isla de Fuerteventura para recuperar, estar en ayuntamientos, cabildo, gobierno y en el Estado. Hoy nosotros, los cargos públicos, reafirmamos ese compromiso que adquiríamos en el mes de mayo con la gente de la isla de Fuerteventura y de Canarias en sí, de luchar y defender esta tierra como nadie lo sabe hacer, lo hemos demostrado y lo tenemos que seguir demostrando durante estos tres años. Esta semana teníamos un encuentro en Morrojable, se le hacía un reconocimiento a un militante histórico y que había sido también concejal del Ayuntamiento de Pájara, y nos seguía dando lecciones que hay que estar con el pueblo, pero con humildad, y eso es lo que vamos a hacer hoy, estar con el pueblo, escucharlo, pero sobre todo con humildad porque no podemos olvidar que ellos y ellas son los que nos ponen y nos quitan. Y los retos importantes que tenemos en la isla de Fuerteventura los afrontamos gracias al apoyo que ellos nos dan cada día. Bueno, pues yo estoy encantado de poder compartir con los compañeros de Coalición Canaria Asamblea de Majorera en Fuerteventura un acto que poquitas islas son capaces y yo creo que ninguna organización política de hacer. Un sábado a mediodía con la isla, con muchos eventos, meter casi mil personas que vienen simple y llanamente para compartir un rato, para desde luego destacar ese sentimiento nacionalista que es lo que ha hecho que Canarias avance y Fuerteventura en especial, pues yo lo que quiero es darles las gracias por invitarme. A partir de ahí, si quiero hacer la reflexión, el año pasado, en el mes de abril, cuando nos habían desalojado de todas las instituciones, como bien decía Mario Cabrera, a pesar de haber ganado las elecciones, a pesar de haber tenido a Lola como presidenta electa y que la hayan hecho una moción de censura, metíamos en torno a 1.200 personas. Y en aquel momento, a pesar de las dudas que podíamos tener, a pesar de las dificultades, ese respaldo de nuestra militancia nos dio la fuerza y la energía suficiente para volver a ganar las elecciones en la isla de Fuerteventura a poquito mes y medio después, cuando nadie contaba con nosotros. Hoy, si estamos aquí en las instituciones, los que tenemos la oportunidad de desempeñar un cargo público, lo que tenemos es que rendirles honores y darles las gracias a toda esa gente que de manera voluntaria y altruista, por ese sentimiento nacionalista de tener una Canarias mejor, una Fuerteventura mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, se los debemos a ellos, básicamente. Esa es la fuerza de Asamblea Majorera, esa es la fuerza de Coalición Calami.